Vas Do Mi Do Sol Si Octava Y ahora vas a hacer algo rápido Hasta llegar al Do hasta abajo Como muero No puedo hacer No, no puedo llegar hasta el Do hasta abajo Si puedo, puedo dejarlo Puedo llegar hasta el Do hasta abajo con un solo arco Y que el nuevo arco sea el Do Algo así No, yo tengo que pensar en las notas Ajá Vas a tocar algún tipo de escala medio exótica Y bonita, racística Para llegar al Do, pero todo en un arco Como cuántas notas puedes hacer desde ese Re Hasta ¿Qué tan rápido lo quieres? Uno, dos, tres, cuatro Septillo Septillo Intenta ponerme una cuerda al aire Tal vez para... Ok Ok, y llega al Do bajo Y otra vez el Do, lo que habíamos hecho Y empezar con tu Si abajo Si en la cuerda de La Y tu Pizzicato en la mano izquierda Pizzicato en la mano izquierda Eso Puedes sacar un Re O sea Sube a Re en la cuerda de La Y lo mismo Y ya quita el arco Y empiezo a tocar... Sería más padre como yo Ah, sí, está perfecto Y empiezo a tocar notas así con la mano izquierda Algo así Ok Ok, no llegamos a eso, pero... Y ya Y todo ese tiempo le quitaste el arco Y ya Empieza con... Y ya empieza con un acorde Y ya empieza con un acorde Y ya empieza con un acorde Pronto Ahí está Así Ok, así va a ser Ahí está